Muy buenas noches a todos. Afortunadamente, el primer asunto que traíamos esta noche para la huella del crimen ha dejado de ser un suceso. Porque el joven desaparecido, para el que se estaba buscando la colaboración ciudadana, y naturalmente nosotros desde la huella del crimen lo que queríamos hacer pues era a través de todos ustedes aportar nuestro granito de arena, insisto, ha dejado de ser un suceso. Porque el joven está sano y salvo, ha andado con él, ha aparecido e insisto, ya no hay caso. Sin embargo, ahora lo que se busca es la familia, la de un bebé, por ser abandonado. Escuchen, por favor. Mirad, el bebé está hospitalizado. Lo primero es que el bebé se recupere, que se ponga bien, que esa es la prioridad. Está hospitalizado, se está buscando a su familia biológica. Yo agradezco mucho públicamente lo que le agradecer a la persona que la ha encontrado y que ha llamado y que se ha preocupado por este bebé. A partir de ahí, si se encuentra la familia biológica, ya la familia decidirá si se queda o no con el bebé. Si no se quedaran con el bebé, el bebé pasa a la tutela de la Junta de Andalucía y rápidamente irá a adopción. ¿Se le ha hecho ya un primer análisis al bebé para ver si estamos en estado? Bueno, alguna información tengo, pero yo esa prefiero reservármela porque no es nada agradable. El bebé no estaba bien. El bebé no estaba bien y por eso sigue todavía en el hospital. He leído que tenía síndrome de hipotermia, en qué condiciones se encontraba. ¿Se puede confirmar eso? Tenía síndrome de hipotermia y alguna otra cuestión también. Permitirme, es que es un bebé... Solamente decirnos, ¿está en la UTI o está...? Eso no lo sabes. No lo sé. Vale, vale. Sé que ahora mismo, que no corre peligro ahora mismo y que está siendo atendido porque si había... Y no corre peligro todavía. Sí, ahora mismo, tal como me han informado, ahora mismo lo más importante es que no corre peligro. A partir de ahí ya veremos cómo va evolucionando después de todo lo que están viendo los profesionales sanitarias. ¿Aún no se sabe nada de las familias? No, la están buscando, la están buscando. ¿Se supone que es de la misma pueblo o no? ¿No se sabe? No se sabe, corazón. Lo único que se sabe... ¿Y se sabe cuánto tiempo podía haber...? Luego abundaremos en esta noticia, en este suceso, sin ninguna duda, trágico, que además me recuerda que en esta temporada de la huella del crimen ya hemos hablado en dos ocasiones de dos bebés abandonados. Uno de ellos, recuerdan, lo hizo su propia madre en un contenedor de Mallorca, si no estoy equivocada. Ojo con el siguiente titular. Pena de muerte para Daniel Sancho. La familia de Edwin Arrieta, si adhiere a la petición de la Fiscalía, según los abogados de la familia de la víctima, no se opondría a que se le conmutara la pena por cadena perpetua. Aún así, los abogados de la familia dejan abierta la puerta del conmutarle una posible condena letal para Sancho por la cadena perpetua. Esto es brutal. Robo en el Filandón. Era el restaurante, bueno, no era, es el restaurante de los famosos. Sucedió este fin de semana a punta de pistola. Lo han titulado como fajos de billetes de 500 euros y un ladrón, un delincuente de ojos azules. Los dos atracadores conocían el local, al parecer, porque fueron directamente a por el dinero y pusieron una pistola en el cuello a una empleada. Los dos ladrones, encapuchados, consiguieron llevarse fajos de billetes de 500, de 200 y de 100 euros, que al parecer era la recaudación correspondiente a ese fin de semana. Y la discoteca Teatra de Murcia tenía brutal, cantados, sí, lo que oyen, cantados en la salida de emergencia. Y también una verja y bastante confusión. Recordamos que las discotecas del incendio de Murcia no tenían licencia. Recordamos también que se había ordenado su cierre en 2022. Lo digo para que quede claro y a nadie se le olvide. Bueno, pero hay más. Venga, vamos a echar más leña al fuego. Qué poco afortunada he sido con la expresión. La verdad, una de las puertas de emergencia de la discoteca estaba inutilizada, señores, con una reja y cerrada a dos alturas con dos candados. Todo esto según revela el informe de los bomberos que participaron en las labores de extinción del incendio que le costó la vida a 13 personas. Recordamos en la madrugada del 1 de octubre y condenado a casi 12 años de prisión. ¿Por qué? Por violar a su expareja a pesar de tener orden de alejamiento. La pareja además había huido de él a la nada despreciable cantidad de 800 kilómetros. Pero no le ha servido de mucho, la verdad. Se le impone una condena por delito de agresión sexual, un delito continuado de amenazas en el ámbito de la violencia de género y también otro de acoso. Tremenda batalla campal, magrebíes enormemente violentos, enfrentados con los porteros de una discoteca. Ha sido brutal. El numeroso grupo de jóvenes magrebíes han intentado asaltar la discoteca Platea de Gerona el pasado sábado de madrugada. Los agresores se han enfrentado a esta brutal pelea con el personal de seguridad del local después de que estos les negaran el acceso a la discoteca por haber protagonizado ya peleas y hechos violentos con la autoridad. Y esta, bueno, tiene gracia por descansar un poco de tanta tragedia. Ha sido detenido un hombre porque fingió que había sufrido un robo con violencia para intentar justificar que llegaba tarde al trabajo. El arrestado tiene 47 años y denunció ante la Policía Nacional de la localidad de Almendralejo que dos personas le habían atracado al salir de su garaje. Quiero hablarles de la noche que acabó en tragedia, se cumplen ya 40 años tremendo de aquel incendio para la historia de Madrid. Les hablo del incendio de la discoteca Alcalá 20. Aquella noche del 17 de diciembre de 1983 hacía mucho frío en el centro de la ciudad, pues más o menos como estos días. La discoteca Alcalá 20 en esta dirección de la calle de Alcalá, muy cerca de la Puerta del Sol, estaba muy de moda. Entre los jóvenes de aquellos años, un incendio provocado por un cortocircuito convirtió la discoteca Alcalá 20 en una colmena de fuego y humo que apagó el corazón de 82 personas. La mayoría, jóvenes que fallecieron asfixiados por un deficiente sistema de evacuación y emergencia. Cuatro décadas, han pasado ya 40 años. Precisamente, hacemos protagonista esta noticia no solamente porque se cumple este aniversario redondo, sino porque también en este programa hablamos de otro incendio. Esta vez en verano y en Murcia, ocurrido el pasado mes de octubre. Y como les decía también, las medidas de seguridad y las propias salidas de emergencia, como veremos en este suceso terrible del que se han cumplido, insisto, 40 años que han pasado como un suspiro, nos daremos cuenta que parece que la historia no se aprende. Y recuerdan que aquellos que no aprenden su historia están obligados a repetirla, pues lamentablemente en nuestro país, en nuestra nación parece que se repiten y además sucesos bien parecidos. Eso sí, con 40 años de diferencia. Bienvenidos a todos. Esto es La Huella del Crimen. La Huella del Crimen Bien, pues para analizar los casos que hoy traemos, quiero presentarles aquí en el estudio a Luis Magán, él es comunicador y empresario. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas noches. Con tu invitación. Un placer, gracias a ti, con nosotros, otro de nuestros habituales, Armando Pérez del Arco. Él es abogado y además dirige ese programa estupendo sobre derechos, sobre leyes, que es legales en las ondas. Así va a decir, abogados en las ondas. Bueno, vamos a comentar enseguida, señores, pero permitidme. La primera noticia que teníamos era este joven que afortunadamente ha aparecido. Tenemos a Polonia Castellanos. Ella es abogada. Muy buenas noches, Polonia. Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Teníamos como primera noticia ese joven, ¿verdad?, que había desaparecido, que se le estaba buscando, que además estaban pidiendo la colaboración ciudadana. Y nosotros, bueno, pues como siempre, si algo podemos aportar, somos mucho más que un medio de comunicación. Pero estamos felices y contentos porque hace unas horas el muchacho ha aparecido. Efectivamente, porque además era un chico que tenía problemas psicológicos, por lo que se consideraba que era una persona con especial vulnerabilidad. Por eso el llamamiento era todavía más urgente. Pero gracias a Dios y además en estas fechas de Navidad, pues se ha abogado el milagro y ha aparecido sano y salvo. La verdad es que había una profunda preocupación, efectivamente, por este detalle que no es baladí, con este problema, con problemas psicológicos. Y finalmente, claro, no se trata como otros casos que hemos tenido que ha sido una desaparición voluntaria. Efectivamente, al tener problemas psicológicos, pues puede haberse desorientado o puede haberse perdido o no sé, o puede haberse equivocado. Entonces, es una persona que, si bien supongo que no estará sujeta a tutela, bueno, tutela ya no existe ni a curatela, por lo tanto, él en principio tiene plena capacidad jurídica y plena capacidad de obrar. Al tener estos problemas psicológicos, pues es especialmente vulnerable, porque muchas veces no sabrá a dónde dirigirse, cómo dirigirse, a quién. A lo mejor también tiene problemas de comunicación. Entonces, por eso es especialmente grave, porque si el pobre está perdido y no tiene posibilidad de encontrar su hogar y además no tiene posibilidad de comunicarse, pues esto supongo que a él además le generará más ansiedad todavía y más problemático aún si tiene que tomarse una medicación y no la tiene y depende de esa medicación. Por lo tanto, era un caso muy grande que gracias a Dios posaba. La verdad es que no quiero imaginar la angustia durante todas estas horas de esos padres sin saber dónde estaba esta criatura que naturalmente, y como bien nos explica Polonia castellano, no se trata de una desaparición, como ha sucedido en otras ocasiones que ha sido voluntaria, a veces a adolescentes que especialmente durante el fin de semana se vuelven un poco locos. Bueno, pues qué bien, maravilloso ha sucedido en Granada, que se devuelva la calma a esa ciudad estupenda. Y antes de despedirme de ti, Polonia, tremendo, conocíamos una noticia de última hora que es que otra vez se ha encontrado a un bebé abandonado. ¿Recuerdas cuando ya hablamos en su momento del bebé abandonado, tirado vivo, arrojado en un contenedor en Mallorca? Esta vez ha sucedido en Andalucía y se está buscando a su familia. Yo es que no acabo de entender por qué a un bebé, que es lo más bonito que hay en el mundo además, se le tira un contenedor y no se le deja en la puerta de un hospital, en la puerta de una iglesia, para que alguien se haga cargo de él. Porque me cuesta entender como madre que una madre puede hacer daño a su hijo desde el momento de la concepción, me cuesta mucho entenderlo. Pero no llego a entender por qué o dejarlo en la puerta de una vecina o algo. Sí que puedo pensar que las hormonas a veces juegan malas pasadas, que es una madre que lo esté pasando mal, pero que lo deje en la puerta de un hospital, en la puerta de una iglesia, en la puerta de cualquier sitio donde esa bebé no corra peligro, que gracias a Dios está bien ahora mismo. Pero me cuesta, me cuesta entenderlo. Y lo único que me cabe en la cabeza es que se tiene que destinar mayores ayudas a las mujeres embarazadas. En lugar de gastarlo en otras cosas, las mujeres embarazadas tendrían que tener ayuda no solo económica, sino llegar al momento también psicológica. ¿Qué duda cabe y qué razón tienes? Por el comentario que has hecho, por la sugerencia que hacías antes de abandonar, de tirar una criatura a un contenedor o dejarla a merced del frío. Estamos en invierno, ¿no? Es tremendo. De pronto he recordado esas historias que por lo menos a mí me contaba mi abuela en aquel Madrid duro de la posguerra terrible, donde a veces aparecía un bebé en una canastilla en la puerta de los conventos. Y son bebés que muchos están, por supuesto, estupendamente y muchos han llegado a hacer grandes cosas. Desde luego que sí. Polonia, muchísimas gracias. Aprovecho para desearte a ti y a tu familia una muy feliz Navidad. Feliz, feliz y santa Navidad. Un beso muy fuerte. Feliz y santa Navidad. Muchísimas gracias, Polonia. Luis Magán, Armando Pérez del Arco. Vamos a pasar enseguida con la siguiente noticia que tiene que ver otra vez con Daniel Sancho. Además, con esa noticia de pronto, pena de muerte, que parece que ya se había realizado el juicio, pero que no es cierto. Pero bueno, sí quería alguna valoración por vuestra parte sobre esta sociedad en la que estamos viviendo, sobre este suceso tan traumático. Yo, comenzar dándote la enhorabuena. Ojalá que todos tus programas comiencen con estas dos buenas noticias, que es la aparición de un desaparecido y que es la recuperación de un niño que afortunadamente tiene un bebé que afortunadamente no le hemos mencionado como un fallecimiento, sino una recuperación. Evidentemente, es cierto que los bebés siempre tienen un proyecto de vida que son maravillosos, que es vivir exclusivamente. Lleguen a alcanzar la cima de sus profesiones o de sus destinos o simplemente vivir la vida. Vivimos una época que, bueno, hemos vivido otras situaciones, pero que tenemos herramientas. La sociedad tiene herramientas para donar, para ceder, para aportar a esos bebés que a lo mejor la madre, por diversos motivos que no vamos a valorar porque no los conocemos, pero que yo muchos de ellos pienso que están, digamos, influidos por los consumos de estupefacientes, por los consumos de droga y tal, dejarlos a organizaciones que se van a dedicar a buscarles familias que son maravillosas. Yo tengo una familia muy numerosa, tenemos varios nietos adoptados, mis hijos han adoptado varios nietos, y tengo uno de ellos en concreto, que es una niña que viene de Etiopía, que fue un caso tremendo de abandono, que gracias a Dios la podemos tener y es inmensamente feliz simplemente por vivir. Qué maravilla, qué programa más navideño nos está saliendo sin proponérnoslo, porque es la tercera historia que escuchamos en la huella del crimen esta noche, que es la que nos cuenta Luis Magán y de pronto yo no sé ustedes, yo no he podido evitar de pronto pensar en esa criatura, y además irradiando felicidad, ¿no? Sí, sin duda alguna, sí. Qué hermoso. Yo refiriéndome muy brevemente, ya que has hecho alusión primero a lo de Tailandia, pero refiriéndome también… Sí, enseguida vamos a cambiar de tema. Sí, refiriéndome a lo del bebé encontrado, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Luis en que realmente es una gran noticia, pero sí que es cierto, decía Polonia, la compañera, que hay que destinar más dinero a la mujer. Y yo estoy de acuerdo, pero también es verdad, y lo hablábamos el otro día tú y yo aquí, que el que es malo, es malo. Y cuando tienes una criatura tan espectacular, tan maravillosa, con una hora, he oído yo, que tenía de vida, que había una vecina que ella la quería adoptar, y hay una persona que la tira a un contredor… O sea, recién parida. Recibí. O sea, abandonada, recién parida. Con el cordón umbilical. Con el cordón umbilical. Qué barbaridad, qué brutalidad. Y hay una persona que la tira… A mí me parece un menosprecio a la vida, me parece un menosprecio a muchas cosas. Es verdad que gracias a Dios no hay muchos. Hay más gente como tú, Luis, que adopta… Y como sus hijos. Como tus hijos, me da igual, porque en el fondo repercute al abuelo. Como él y como sus hijos, la genética también tiene mucho que decir, ¿no? En la buena conducta de los humanos. Y con respecto a eso, pues me parece una barbaridad. Y sí que es cierto que hay que meter más dinero, hay que meter más dinero en muchísimas cosas, pero yo también creo, y lo he pensado mucho esta semana, el que es malo es malo. Tirar a un niño con una obra en un contenedor es muy complicado. No sé, hay que estar loco. Pero es verdad que hay muchísimas familias en España, que desafortunadamente, muchísimas familias jóvenes, que desafortunadamente no pueden tener hijos por diversos motivos y que estarían encantados de adoptar niños nacionales que han tenido… o sea, que es una tramitación bastante complicada. Que es decir, nosotros tenemos niños etíopes, niñas etíopes adoptadas y una nacional. Y la nacional estuviéramos a punto de no… vamos, mis hijos a punto de no adoptarla porque llegó justo en el límite de la adopción, que son, como bien sabes, la edad de 43 años para la madre. Y en los últimos meses se adoptó una niña de aquí, que tenía una historia tremenda también, afortunadamente. Pero yo ruego a las administraciones que permitan, por encima de todo, primar el interés de los niños. Quiero decir, que es que terminan siendo felices, que terminan teniendo vida. Las familias que los acogen, les acogen volcándoles todo el amor que dan a Susi, porque en mi caso, afortunadamente, nuestros hijos tienen hijos naturales también. Todo el amor que supone el entorno de una vida familiar y viven como podrían haber vivido, desafortunadamente, con sus madres o con sus familias naturales, que desgraciadamente no es así. Pues insisto, nos está saliendo un verdadero cuento de Navidad porque si hay protagonistas per se y por derecho de la Navidad, esos son los niños. A mí me gustaría hacer un robo muy rápido, muy rápido. Venga, muy rápido que cambiamos de tarjeta. Muy rápido. Sí, hacer un ruego a que se agilicen o se hagan más adopciones nacionales. Toda la razón. Qué complicado. Toda la razón para Armando. Yo conozco algún caso. Son tantos años, es tan tal... Y tanto niño necesitado. Sí, sí, tantas gestiones que dices, pero bueno, mientras tanto, se están muriendo de la pena en centros de acogida cuando están esperando hogares llenos de felicidad y de amor para ellos. O sea, yo verdaderamente no sé a qué se deben estas trabas administrativas que me parece que son común a demasiados sectores, pero oigan, cuando estamos hablando de vidas humanas, cada día de felicidad de un niño vale mucho. Entonces no entiendo qué clase de país tenemos donde no hay manera de que esto se agilice y además se lo pasan por el forro porque naturalmente no son ellos los responsables o quienes tienen que, por eso ganan un pastizal, solucionar este tema los que lo sufren, sino los niños y las familias que quieren adoptar. Que por cierto, pasan un verdadero calvario, un infierno en las adopciones nacionales. 30 segundos, permíteme, solamente para llamar la atención a nuestra audiencia. En la recogida por parte de mi hija y de mi yerno de la niña nacional fueron al centro donde estaba acogida la niña desde recién nacida. La dieron inmediatamente después de nacer a una institución religiosa que los acogen. Entonces son casas que van por edades, son casas donde tienen niños de acogida hasta que se les adopta por edades y fueron a recogerla al más pequeño que llegaban hasta, me parece que eran los 5 años. Cuando llegaron a recogerla, la monjita, la responsable de esa casita, llamó a todos los niños para decirle que venían a por Danielita, a por Daniela a recogerla. Entonces salieron al vestíbulo, vamos al comedor y un niño de apenas 3 años se acercó a nuestra hija, le tiró del abrigo, era invierno, le tiró del abrigo y dijo a mí me gustaría tener una mamá como Daniela. Quiero decir, se le rompió el corazón. Quiero decir, que con ello quiero decir que por favor adoptemos fórmulas para facilitar los acogimientos, las adopciones, porque en la mayor parte, puede haber algún caso desagradable y desagraciado, pero la mayor parte de los casos es abrirles la puerta a la felicidad a los niños. Pues sí, consideramos que es un acto de soberana injusticia que la administración y que las trabas administrativas sean tan terribles en este país para la adopción nacional, así que lo consideramos casi un suceso y hemos dedicado el arranque del programa y además muy orgullosos de ello y felicitaciones desde aquí a esos hombres y mujeres tan generosos de adoptar a estas criaturas que les colman de felicidad. Feliz Navidad a todos. Bueno, pena de muerte para Daniel Sancho. Ojo con el titular. La familia de Edwin Arrieta se adhiere a la petición de la Fiscalía. Ojo, quiero decir, porque no ha tenido lugar el juicio, de acuerdo, pero sí es verdad que se están barajando posibilidades. La familia de Edwin Arrieta está hablando. Probablemente, señores, el juicio no ha tenido lugar, insisto, tendrá lugar a principios de 2024. Es verdad que cada vez está más cerca, en este programa hemos hablado de diferentes cambios incluso, ¿verdad?, tanto de estrategia como de abogado. Aquí es una valoración sobre la pena de muerte, la pena capital, la cadena perpetua y la posición de la familia de la víctima, que es una de las víctimas más abandonadas, Luis Magán. Yo no he oído menos hablar de una víctima que en el caso de Daniel Sancho. Sí, sí, la verdad es que todo el protagonismo se lo lleva al señor Daniel Sancho, que supuestamente es el asesino confeso, porque por lo visto confesó ante las autoridades tailandesas. Es uno de los crímenes más mediáticos que yo recuerdo de las últimas décadas de este país. Bueno, coincidió también en una época de verano, que a falta de noticias, también es cierto que el perfil del supuesto asesino, pues hijo de un actor reconocido, un actor conocido, por lo menos conocido, que justamente coincidía con que iba a estrenar a una serie, si no me equivoco, no sé si era una serie o una película en esos momentos, y el drama de cómo se desarrolló y cómo se volcó la información. Es decir, inmediatamente, a raíz de que se consumó el asesinato en un país tan peculiar como Tailandia, pues fueron, los medios de comunicación tuvieron mucha información inmediatamente. Si hubiera sido en otro país, evidentemente hubieran bloqueado, en Estados Unidos, o en Inglaterra, o Francia, o los países occidentales hubieran bloqueado ese acceso que se tuvo durante los primeros días a este caso. Es un tema, es un caso muy mediático, Tailandia sigue teniendo la pena de muerte, ojalá en el juicio se aclaren las secuencias de lo que sucedió. Es verdad, es absolutamente verdad lo que estás diciendo, María José, que el pobre Edwin Arreta es de esta historia tan terrible, es el personaje menos reconocido cuando fue la víctima, cuando fue el auténtico, desafortunadamente fue el asesinado. Y esperemos que se desarrolle con las suficientes garantías el juicio, que alcancen la verdad en ese juicio, y que ojalá no se complete algo que debemos de estar siempre poniendo ante la juicia, que son las penas de muerte. Voy a dar más datos para nuestro invitado. La familia Edwin Arrieta se ha adherido a la petición de una condena de pena de muerte para Darío Sancho si es declarado culpable de asesinato. Aún así, los abogados de la familia dejan abierta la puerta de convotarle una posible condena letal para Sancho por la cadena perpetua. Desde el bufete de abogados, concretamente desde Ospina, es que creo que es importante explicar esto, ellos dicen, hablan de esta situación, explican la situación de que sea un bufete de abogados español el que pida la pena de muerte contra Sancho. Juan Gonzalo Espina aclara que desde ese despacho no se solicita esa condena, sino que se adhieren, nos adherimos, dice el abogado en primera persona, a lo que pide la Fiscalía de Tailandia, dentro del respeto a la ley de Tailandia y en virtud del deseo de la familia de Edwin Arrieta. Armando. A ver, pues varias cosas. Ya sabemos que la Fiscalía pide allí pena de muerte y como tú bien has dicho, la familia, en nombre de su abogado, lo que pide se adhiere a lo que pide la Fiscalía, dejando abierta una puerta a que se pueda convotar esa pena por otra, que sea pues pena perpetua o alguna cosa de estas. Cadena perpetua, que la verdad es que tremendo una cadena perpetua en Tailandia. Exacto. Que tremendo ya. Yo no sé qué es peor. Bueno, Dios me perdone, porque claro, qué comparaciones estoy haciendo yo. Lo que yo ya no sé es si al cabo de X años, hablaban de 8, se puede pedir el traslado a España. Entonces ya cambiaría las cosas. Ojo, porque recordamos que en los prolegómenos de esta circunstancia parece ser que Daniel Sancho, que fue autor confeso desde el minuto 1, recuerdan, y sin embargo, desde hace ya bastantes meses, se dice, se asegura que Daniel Sancho se acusó, se autoacusó, porque de esta manera creyó que le iban a deportar a España. Tremendo. A ver, es verdad que confesó una pena, pero luego dijo otra cosa. No, confesó un delito. He dicho pena. Confesó un delito, pero sin embargo, luego dijo otra cosa. Entonces, eso habrá que investigarlo. Por lo menos aquí en España los juicios son así. Yo no sé en Tailandia por qué, como es como es, pues no lo sé. Pero en un principio habrá que investigarlo. Y habrá que ver cuál es la verdad, porque a lo mejor estuvo atosigado por la policía, a lo mejor estuvo engañado, no sabemos el primer abogado que hubo. Sobre ese asunto, la verdad es que mira que hemos hablado, en este programa. Fernando Sancho, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues la verdad, un caso que no nos lo terminamos nunca. Y sobre todo, todavía ni siquiera ha tenido lugar el juicio que he comentado a nuestros telespectadores, que será primeros de año, ¿verdad? Te espero no haber incurrido en error, Fernando. Sí, así es, correcto. Provocó una gran conmoción. Fíjate que mi hijo pequeño llevaba en la camiseta ha puesto escrito el nombre de Sancho, por nuestro apellido. Ay, claro, Fernando Sancho, claro, claro. Pues fíjate si fue tanta conmoción la que generó en todos los informativos, durante tantos días, tanto tiempo, que cuando empezó la temporada ya no quería ponerse el apellido de Sancho en la camiseta del fútbol. Bueno, bueno, qué tremendo, qué tremendo. Bueno, por todo lo que fue lo de Daniel Sancho, Daniel Sancho, claro. Y nosotros coincide el apellido, ¿verdad? Bueno, la verdad es que hay una noticia que es verdaderamente impactante porque allí en Tailandia las garantías jurídicas, bueno, yo no lo conozco, pero no creo que sean las mismas que puede existir en España. Precisamente sobre esto, Fernando, lo digo porque considero que es muy importante, comentaba Luis Magán, hacía esa reflexión en voz alta sobre las garantías, dice, bueno, espero que el juicio tenga garantías porque estamos a las puertas del juicio, de una noticia que saltó en pleno verano. Así es. Y luego hay una cuestión que parece que el bufete español que lleva a la familia de la víctima, ¿verdad?, que se hallera a la solicitud de pena de muerte de allí, de la Fiscalía de Tailandia. Hombre, verdaderamente esto no está contemplado dentro del ordenamiento jurídico español. Pero, bueno, claro, dice, si es el ordenamiento jurídico de Tailandia, nos podemos salir, pero es que una vez se ha condenado, que la verdad es que todo apunta, desde el primer momento se lanzó la idea de que existía la pena de muerte y de que le podía caer esa condena. Y todos los que dicen que conocen un poco el país, bueno, que Tailandia, conforme más dices y más tal, todavía se crece más. Tailandia es un país en que en un momento dado puede plantear un desafío. Y si hay una pena de muerte, ¿quién nos asegura que luego va a ser conmutada? ¿Quién nos lo asegura? O sea, no es automático, ni mucho menos, no, es una potestad del rey. Un rey que, por cierto... Del rey de Tailandia, vamos a dejarlo claro. El rey de Tailandia, un rey, en fin, con actitudes que hemos visto muchas veces pintorescas. Por lo tanto, no tenemos ninguna garantía, ninguna de que la condena a muerte, en el caso de que fuera así, fuera a ser conmutada. Con lo cual, bueno, pues cada uno tiene que asumir un poco su responsabilidad. Yo no digo que ya no cuestiono, porque ahí entrará, habrá su juicio, y no cuestiono la inocencia. O sea, parece que por todas las circunstancias, en fin, algo hay, está claro, ¿no? Indudablemente, hay muchas circunstancias y no vamos a entrar en ellas. Pero lo que... Independientemente de que a mí me parece algo brutal, ¿no? Descuartizar un cadáver, dejar una auténtica salvajada. O sea, hay cosas que no... Que en este... En todo este caso, en este caso de Daniel Sancho, verdaderamente es absolutamente, en fin, siniestro y grotesco. Pero yo verdaderamente cuestiono el poder adherirme en un momento dado a una petición de una condena a muerte. Que no hay ningún tipo de garantía, porque dice, no, y luego puede ser conmutada. ¿Quién nos lo asegura? Ya, claro. Eso no lo veo... En absoluto no lo veo nada claro. En absoluto, ¿eh? Qué tremendo, Fernando, la verdad. Imagínate estar en el cuerpo de esta persona que espera o pena de muerte o cadena perpetua, ni te cuento. La familia. Esperamos que existan esas garantías. También él estar en el cuerpo de Guinarrieta, sin entrar en más detalles. Totalmente de acuerdo, Fernando. Pero también he de decirte que la conducta no parece muy normal. Es decir, una persona que tiene dinero, porque había dinero, había efectivo, en donde estaban, en la casa, que tiene posibilidades de moverse y que ha cometido, hombre, pues antes de que te juzguen en un país como Tailandia, puedes irte a cualquier país de la Unión Europea en un momento dado, ¿no? Que tenga, bueno, pues en teoría, o a España, mismamente, ¿no? Y allí, pues si te tienen que... Si tiene que haber un juicio, que sea en España. Verdaderamente resulta muy raro, muy raro y muy extraño. Pero bueno, eso quiere decir que a lo mejor este chico, esta persona, pues es que, claro, vete tú a saber lo que pasa por su cabeza, ¿no? Vaya usted a saber. Fernando, te envío un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos para esta Navidad, para ti, para tu familia y para el peque. Que haga el favor de volverse a poner Sancho en la camiseta de fútbol. Díselo de mi parte. Muy bien, gracias. Gracias, Fernando. Gracias, muy buenas noches. Vamos a hacer un alto en el camino. Recuperamos enseguida con Luis, con Armando y con otro grupo de invitados a través de Skype. Alto en el camino, pero permítanme, les voy a dar muy buen consejo porque de cara al nuevo año a que todo el mundo queremos estar sanos y conservarnos jóvenes con la celantíox. Esa es la respuesta. Porque las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben todos ustedes, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antíox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. Ojo, además de vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, fíjense, un sobre al día de coláceo Antíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antíox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-460000 y en parafarmaciasmundonatural.es Nos queda todo el programa así que levántense pero vuelvan en 0,0 que estamos aquí enseguida. Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto. Siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol. un oasis de salud. ¡Es un oasis de salud! ¡Es un oasis de salud! ¡Es un oasis de salud! Pues ya estamos aquí dispuestos a recorrer el próximo tramo de la huella del crimen antes de pasar con un suceso, bueno realmente un robo de película Armando Pérez del Arco me ha pedido que quería hacer un comentario al hilo del anterior caso sobre Daniel Sancho y que tiene mucho que ver con el titular que yo les daba pena de muerte los abogados de la víctima si adhieren a la petición de la fiscalía pero ellos dicen que no, que ellos no lo piden y él es abogado y la verdad es que quiere hacer una matización que parece muy interesante A mí me causa un poco de choque lo que se ha dicho aquí y lo que hemos estado leyendo y es que dice el despacho de Juan Gonzalo Ospina que es el despacho que defiende a los Arrieta dice que él no ha solicitado la pena de muerte pero que se ahiere al fiscal mi pregunta es si yo me adhiero y no pido otra cosa en el fondo la estoy solicitando si yo solicito lo que quiere Luis evidentemente yo estoy pidiendo, si yo me adhiero a lo que pide Luis es que yo estoy pidiendo lo que pide Luis con lo cual yo entiendo que está solicitando la pena de muerte que por otro lado no se cierre, bueno pues tendrá que haber una negociación por lo menos aquí en España tendría que haber una negociación entre los abogados y el fiscal y que luego la apruebe el juez, que normalmente no habría problema allí no lo sé, partimos de la base que no lo sé pero si yo me adhiero a algo es que yo estoy pidiendo lo mismo que está solicitando esa persona si yo soy tutor de un menor yo pido las cosas que le interesan a mi menor Armando, no están juzgando a un compatriota, están juzgando a un supuesto asesino quiere decir que en ese sentido tenemos que ser muy delicados porque también tenemos que respetar la justicia española cuando nosotros estamos pidiendo permanentemente sobre todo a los países centros europeos, a los belgas, a los no sé qué con los temas que todos hemos desafortunadamente vivido recientemente con el proceso y tal que nos respeten y que respeten digamos un poco la independencia esperemos que lo que tiene que buscar el tribunal de justicia de allí los tribunales que juzgan este caso es buscar primero la verdad y segundo la justicia yo estoy totalmente de acuerdo en esto último que tú dices hay que buscar la verdad porque para eso es derecho penal para buscar la verdad y condenar al malote yo no estoy diciendo eso yo lo que estoy diciendo es que de aquí se están haciendo unas manifestaciones que no las entiendo que no se corresponden es lo que yo digo claro porque la fiscalía claro el abogado ospina concretamente que al parecer pues en este informe que yo he compartido con los telespectadores decía hablo de memoria que ellos no habían pedido la pena de muerte que ellos se adhieren a la fiscalía yo desconocedora de las leyes pues he pasado por alto esta reflexión que hace Armando que como abogado pues la verdad es que con lo que él explica tiene todo el sentido quiero decir que cada uno es muy libre de pedir y de hacer lo que considere pero agradezco muchísimo esta matización yo por supuesto que respeto las leyes de Tailandia y soy el primero que ha dicho que no las conoce tenemos que pasar ya de tema pero por una cuestión de lógica si me adhiero estoy de acuerdo con lo que pienso esta era la matización que se quería hacer y que verdaderamente yo creo que verdad que ha sido interesante ahora cada uno verdad que saque sus conclusiones conocen hay un restaurante entre los muchos restaurantes de famosos en la capital aquí en Madrid se llama Finlandón bueno pues este fin de semana han entrado a punto de pistola y les aseguro que el suceso es digno de película el titular podría ser restaurante de los famosos fajos de billetes de 500 euros y un ladrón de ojos azules los dos atracadores no hay duda conocían el local fueron directamente por el dinero pusieron una pistola en el cuello a una empleada que me puedo imaginar pobre santa el susto que se llevaría los dos ladrones que iban encapuchados se han llevado fajos y fajos de billetes de 500 de 200 y de 100 euros correspondientes a la recaudación de ese fin de semana no sé que más sabéis voy a daros ahora más datos por supuesto tanto a Luis, Armando como a nuestros telespectadores pero avísed alguna vez a este restaurante conocéis el suceso tenéis algún dato más yo he conocido el suceso a través de los medios de comunicación no tengo la fortuna de haber ido a usar este famoso restaurante que por lo visto se come fantásticamente es muy célebre ese y bueno por lo visto lo robaron un lunes si no me equivoco fue ayer le robaron por la mañana que deberían de tener toda la recaudación del fin de semana toda la recaudación del fin de semana ahora yo si fueran los propietarios de hoy lo primero que haría aparte de ir evidentemente a la denuncia que ya lo han hecho a la denuncia y que las pesquisas van a ir encaminadas probablemente a alguien que tuviera información suficiente sobre el restaurante yo lo primero que haría es subirle el sueldo a esa señora porque se arriesgó no solamente intentando desactivar el robo sino que fue por lo que las informaciones que vienen los medios de comunicación intentó sujetar a uno de los ladrones antes de que se fuera con esos fajos de dinero embolsados es una historia muy de serie de televisión de película totalmente pero yo estoy completamente convencido que por la información que puede proporcionar esta mujer y por los formidables profesionales que tenemos en la policía más tarde que pronto perdón, más pronto que tarde se soluciona este problema se soluciona este caso espero que sí pues a este restaurante asisten futbolistas deportistas políticos artistas claro había un dinero del fin de semana y los hechos como nos ha contado Luis sucedían el lunes además a primera hora vamos con el desayuno en la boca era en las 9 de la mañana y estas dos personas ahora les daré más datos aproximadamente podían medir en torno a un metro 70 ojo ojo por favor un ejercicio de empatía con lo que se encontró esta empleada a la que me adhiero a Luis Magán pido aumento de sueldo para esta empleada de este restaurante Filandón ojo con lo que se encuentra iban dos individuos dos atracadores vestidos de negro ¿de acuerdo? con pasamontañas llevaban guantes y mochilas del mismo color aproximadamente ambos ladrones medían como un metro 70 no eran bajitos pero bueno tampoco eran unos muchachotes ahora imagínense ustedes por favor a estos individuos de esta guisa que yo les he explicado con detalle suben a la primera planta donde están las oficinas que es donde está esta empleada y a las 9 de la mañana imagínense con lo que se encuentra esta mujer dignada conmigo bueno yo lo que creo en un principio es que eran profesionales porque sabían perfectamente donde estaba el dinero subieron directamente a las oficinas pero es que además eran las 9 de la mañana eligieron esa hora que me imagino que acabarían de abrir las oficinas porque estaba toda la recaudación del día anterior domingo y ellos lo sabían entonces ellos sabían perfectamente por bien porque hayan trabajado allí o porque tengan alguien dentro que no hay que dejarlo sin alguien que estuviera trabajando dentro de o lo que fuera que les diera el queo de saber que les diera cómo entrar dónde estaba y dónde tenían que ir y exactamente la hora donde había dinero Armando tengo que interrumpirte porque es que acabas de decir algo como se nota que es abogado es que claro se las sabe todas bueno más datos porque yo voy trufando datos según van comentando nuestros invitados él dice ojo ojo porque podían tener conocían lo que está claro es que conocían el restaurante iban a lo seguro bien la mujer a la que queremos que aumenten el sueldo intentó como bien ha dicho Luis retenerlo de hecho le dan con la culata en una mano una lesión leve uno de los ladrones pero ojo lo que quiero decirles es que ella dice que aunque iban encapuchados ella vio unos ojos azules ojo que le recordaban a alguien que había pasado por el restaurante claro que es muy factible lo que pasa es que eso como defensa en un juicio entre los nervios hablo como abogado en una defensa sí, sí, claro y valoramos esa opinión con los nervios muy segura muy segura tiene que estar para ratificar eso y que no se lo tire un abogado ya no digo ni bueno un poquito de imaginaos el momento Armando veo que te estás ofreciendo a los delincuentes como abogado veo que te estás ofreciendo para su defensa o sea un momento que una testigo con la lucidez de esta empleada que dice que reconoce unos ojos azules que caray unos ojos azules no se olvidan de aquella manera de cualquier manera y que le recuerdan a otro empleado esto no es una no se toma en consideración sí no, yo no he dicho eso no, no, no claro que se toma de hecho si los detienen y hay juicio a la primera que van a llamar a declarar es a esta señora o señorita huyendo de Madrid todos los señores con ojos azules o pechosos eso está claro la van a llamar lo que yo digo es que en un juicio un abogado defensor con los nervios que ella podía tener en ese momento la puede hacer dudar de si realmente porque además no eran dos ojos azules eran cuatro parece ser que los dos tenían ojos azules ah pues yo tenía noticias solamente de uno me ha parecido o qué casualidad oye que esto es serían gemelos desde luego esto es España y no es lo más normal el botín se sabe cuál es cuál que es el importe del botín exactamente yo no lo sé sé que mucho dinero sé que mucho dinero fajos de billetes de 200 500 y 100 euros fajos y fajos de billetes pero desde luego entre toda la información que yo he manejado desde que tuve conocimiento de la noticia ayer desde luego este dato no ha trascendido hombre ahí no cenas por menos si pides un buen vino por menos de 200 euros sin irte muy arriba no cenas si van 8 o 10 amigos o 4 o 5 amigos imagínate bueno pues esperamos que los malos paguen como tienen que pagar y como dice Luis Magán con la policía estupenda y con esta empleada tan tan lúcida y tan de película de verdad seguro que como nosotros ya saben que seguimos el caso y les iremos informando pues diremos que estos pues los de los ojos azules van a terminar con sus huesos entre rejas que es donde tienen que estar o bueno o no o el juez les da un colacao calentito porque la justicia en este país es así bueno venga voy a ponerme serio es lo que el suceso anterior pero bueno solo es dinero me pongo sería porque quiero hablar de la discoteca teatra de Murcia recuerdan era a principios del mes de octubre iniciábamos la temporada aquí en la huella del crimen y de pronto aparecía este siniestro terrible el incendio en Murcia de estas discotecas que además recordarán eran colindantes bueno en primer lugar les voy a recordar para que no quede ninguna duda que no tenía licencia voy a recordar porque así lo hicimos en su momento que les habían dado una orden de cierre pero esto ya lo conocíamos hoy les traigo esta noticia porque este suceso es terrible ustedes saben que la puerta de emergencia por donde tienen que huir de cualquier local pues resulta que tenía candados señores que barbaridad o sea ustedes imaginan que salen corriendo porque hay un incendio y de pronto hay candados en la salida de emergencias que nos hemos vuelto locos incluso una verja es que es algo más alguien me explica esto por favor eso que estás comentando de los candados es algo más cuando no se tiene licencia lo tienes que tener cerrado pues bueno que tengan candados es algo más quiero decir que lo han hecho estaba todo mal mi pregunta es está claro que tienen responsabilidad los dueños directores toda esa gente el que tenía el responsable de la y el ayuntamiento porque claro es que aquí es verdad que le echamos la culpa a todos los dueños a todos y las instituciones que tienen que estar regulando todo eso que saben que tenían que tenían que estar cerrado y estaba abierto porque era un pueblo no sé si era el pueblo o era Murcia pero Murcia no es Madrid aquí era Murcia era Murcia Murcia capital hasta donde hasta donde yo recuerdo pero Murcia no es Madrid aquí en una discoteca no sabe cómo está en Murcia hay tres discotecas o cinco populares entonces hasta qué punto funcionan las instituciones está claro que los señores estos bueno tienen toda la culpa y tienen que caer todo el peso de la ley sí pero qué pasa con la administración ¿verdad Luis? el ayuntamiento el alcalde toda esta gente esas negligencias desafortunadamente se pagan con 13 muertos no olvidemos que son 13 muertos porque si hubiera quemado la discoteca y hubiera habido destrozos y hubiera habido heridos y tal pasaría lo que en el restaurante dice María José es solo dinero exacto pero 13 muertos es mucha responsabilidad es decir y las instituciones están no solamente para implementar o sea perdón para concretar las normas de funcionamiento de los distintos sectores económicos sino para implementarlos y supervisarlos tienen que estar plenamente para hacerlas cumplir porque si no es que no tienen ningún y para hacerlas cumplir exactamente para hacerlas cumplir en realidad esta noticia tampoco tiene mucho más recorrido solo quería que supieran cómo se van desarrollando los acontecimientos y que vamos a ver finalmente qué es lo que sucede quién paga los platos rotos y en este caso no se puede pagar la vida de 13 personas desde luego está clarísimo que hay unos responsables que son entidades privadas pero ojo la administración está ahí está ahí seguiremos informando pero insisto quería que conocieran esta noticia que yo cuando la he leído la verdad es que inmediatamente he pensado en compartirla con todos ustedes porque sé que naturalmente se iban a llevar las manos a la cabeza es que una salida de emergencia con una verja y después con candados en dos alturas de locos de locos está de toques ¿por qué? pues porque a quién no le ha pasado le ha pasado a cualquiera y ahora en plenas navidades pues bueno quién no se toma una copilla de más ojo que hay que beber con moderación con muchísima moderación pero de pronto una reunión con amigos con compañeros de trabajo con la pareja con la familia con amigos qué sé yo una noche larga de fiesta como la que vamos a vivir pues lo normal es que se termine cansado ¿por qué? pues porque hay se ha tomado una copilla de más bueno pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega la solución llega Staff Detox es el remedio que acaba con las resacas sí con esa sensación de que al día siguiente Taje no te puede levantar sí para esas resacas eternas del día siguiente que a fin de cuentas ¿qué hacen? pues que te impiden disfrutar del bienestar para más información visita tu centro más cercano o visítanos en Naturhaus.es Staff Detox vamos a por último tramo de la huella del crimen pero ojo que me he reservado lo mejor no se lo pierdan ¡Gracias! 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 la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética le presentamos LifeWatch el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto también es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre medir nuestra frecuencia cardíaca controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal también puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina corre monta en bicicleta o practica su deporte favorito también podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación oh no recuerda dónde dejó el teléfono con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo además incluye una batería con una autonomía para siete días compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina pero no solo eso también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia pero espere que esto no es todo las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío ha oído bien si se da mucha prisa el envío puede salirle completamente gratis así que no pierdan más tiempo y llamen ya porque esta oferta es exclusiva para la televisión ¡Gracias! Tremendo suceso, el que queremos compartir con todos ustedes seguidamente. El titular sería condenado a 12 años por violar a su exmujer, quien se alejó 800 kilómetros para evitarlo. La víctima había vuelto al domicilio, esto sucedió, déjenme que les diga, en Almería, en un domicilio de Almería. Bien, pues la víctima se había marchado, supongo que desesperada, había vuelto al domicilio, insisto, de Almería, tras pasar cinco meses en otra ciudad, a unos 800 kilómetros, no es que se cambiara de barrio, no, a 800 kilómetros después de dejar la relación para poner distancia entre ellos. Caray, el acusado se negaba a romper con la joven, se le impone condena por delito de agresión sexual, delito continuado de amenazas en el ámbito de la violencia de género y otro de acoso. Vaya, a esto le llamo yo, señores, poner tierra de por medio, ¿no? Es una historia terrible, una historia terrible que desafortunadamente viven muchísimas mujeres y afortunadamente esta ha salido dentro de una terrible situación, una violación lógicamente que le haya ocasionado los más males, que podría haberla asesinado, porque este es un pirao que merece unos 12 años y otros 12 y otros 15. Dice, los hombres muchas veces no nos podemos poner en situación, o sea, por mucho que queramos, por mucho que estemos por la defensa de la mujer, por acercarnos a las posturas más responsables, porque hayamos, yo como en mi caso, que he nacido en un entorno muy femenino, porque yo era el hijo único, vamos, el varón de muchas mujeres en mi familia y tal, no nos podemos poner nunca en una situación de violencia como la que puedan vivir mujeres. Se marcha a 800 kilómetros de distancia para no aguantar a un estúpido, un canalla. Exacto. Y se va y este personaje no solamente la persigue, sino que la agrede sexualmente. Es terrible. Es terrible esa situación y es terrible que en un año en el que estamos superando todos los índices de asesinatos y de violencia de género, sostenido por un, vamos, no sostenido, no tiene la culpa, no quiero decir que tenga la culpa, pero con un Ministerio de Igualdad que dirigió un personaje como la señora Montero, hayamos alcanzado esas cifras de violencia sexual. Es el éxito de la ley del solo sí es sí, es el éxito de la cantidad de dinero que empleamos en ese Ministerio de Igualdad. Mucho dinero, créanme que muchísimo dinero. Y es el éxito de la ley del solo sí es sí, que no solamente su ideóloga, que ahora se va a Europa a ganar 11.000 euros al mes o una cosita así, después de dejarnos este fregado, no solamente su ideóloga tiene la cara dura de seguir defendiendo, sino que la actual Ministra de Igualdad, a quien vuelva a recordarle que errar es su mano, ¿vale? Que a lo mejor la antigua Ministra de Igualdad erró, pero que perseverar es diabólico. Entonces la señora Ministra de Igualdad, Ana Redondo, es realmente diabólica. Porque con los datos en la mano sigue defendiendo la maldita ley del solo sí es sí. Perdóname Luis, que no puedo evitar venirme arriba. Es que me parece delendable que con este dinero y con esta situación haya tanta tonta lava en los ministerios. Es de vergüenza el Gobierno de España. Sí, no, no, eso es así y lo que querría yo también decir es que todos nos mentalicemos, sobre todo los hombres nos mentalicemos, y la sociedad en general, para arrinconar y denunciar a personajes tan siniestros como el que protagoniza esta noticia que acabas de comentarnos. Más datos. Quieren saber el tiempo, se da por probado naturalmente, que ha habido una relación. Bueno, esta muchacha que ha vivido este auténtico infierno mantuvo con este payaso, con este ser incapaz. ¿Qué payaso delincuente? Este delincuente con baja tolerancia a la frustración, que además lloriqueaba el tío, ¿saben? Bueno, pues estuvo tres meses con él cuando la muchacha quiso poner punto final, pues nada, él lloriqueaba, no permitía poner fin a la relación, perseguía a la muchacha, entre lloriquear y amenazar con presentarse donde estuviera con una pistola. Ambivalencia. Yo quiero decir, María José. Tres meses lo que le ha costado a esta pobre mujer una relación de tres meses con este presentable. Quiero decir varias cosillas. Primero. Adelante, Armando. Creo que Luis, estoy de acuerdo con lo que dice Luis, lo que dices tú. Si decirle a Luis que yo sí que creo que el Ministerio de Igualdad sí que tiene culpa y que sí que hay individuos que están saliendo cuando no tenían que salir. Y posiblemente, incluso me parece que ha habido casos que han reincidido. Y si estuvieran dentro no hubieran reincidido. Y también en lo que tú has dicho de que hay que ponerse en el caso de estas señoras o señoritas. Yo que eso lo vivo día a día, pues es muy difícil ponerse. Pero sí que lo tengo más cerca. Sí que lo tengo mucho más cerca porque yo la veo en los juzgados. Yo la veo en las comisarías. A mí me llaman para poner denuncias y ellas me lloran. Y no digo lo de que me lloren. Me lloran porque es que es muy duro. O sea, me lloran porque es que no tienen otra alternativa y tienen miedo. Entonces, es muy difícil ponerte ahí, pero quizás yo lo tenga más fácil. Y luego quería decir una cosa. Bueno, parece ser que aquí ya había habido que si lloriqueaba, que si entraba. Lo que yo no entiendo es si, porque en cuanto llega la policía, el hombre va para adelante. Luego ya veremos si es culpable o no es culpable. A ver, un momento, Armando. Después de que ella regrese a Almería, después de haberse marchado 800 kilómetros, este individuo se cuela en su casa. Sí, sí. Se cuela en casa de la víctima que ha vuelto a Almería. Es que no voy por ahí. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Pero si hubiera habido una orden de alejamiento, aquí faltaría, que es por lo que yo creo, otro delito, que se llama quebrantamiento. Claro. De una orden de alejamiento, ¿verdad? ¿Vale? Yo sin ánimo, evidentemente, de poner en duda, o sea, no poner en duda, sino hacer sufrir más a las víctimas, yo creo que hay un tema que a mí me parece que es muy recurrente en las mujeres, que es el de esa vocación de redención que tienen. Hay muchísimas mujeres que desafortunadamente terminan siendo violentadas o asesinadas porque están convencidas que con su amor van a cambiar a un, con perdón de la audiencia, a un hijo de puta que está a su lado. Y esa vocación de redención, que es una vocación muy femenina. Cuidado, cuidado, cuidado con los palabras. Perdón. Esos canallas. Esos canallas. Esos canallas. Que les van a convertir, les van a cambiar y desafortunadamente salen de fábrica así y se irán de este mundo siendo así. Y desafortunadamente terminan, entonces, no las he hecho en culpa para nada, pero que por favor sean conscientes que cuando tengan algún signo a su lado de un personaje siniestro o que sean mínimas consecuencias, que por favor o lo denuncien o sea la gente inmediatamente. Pero que ni aguanten inmediatamente porque, a ver, esto se ve venir, ¿eh? Bueno, pues sí, solamente ha estado tres meses. Nos vamos a ir inmediatamente a otro asunto, pero fíjense, permítanme, que parece ser que se cuela en la casa, imagínense el susto de ella. Y el acusado propone a la víctima tener relaciones sexuales, el enfermo. Entonces, bueno, claro, yo me puedo imaginar, me pongo en la piel de ella, desesperada, entra en pánico, llora, naturalmente se niega y él le dice que si él quiere tener sexo, se va a tener sexo. En fin, terrible, terrible. Vámonos con otro asunto. Les decían, pasado ya 40 años, qué barbaridad, era una noche de diciembre en Madrid. Terrible. Les hablo de un incendio que a buen seguro muchos de ustedes recordarán. Se trata del incendio de Alcalá 20. Enseguida les voy a dar más detalles. Es terrible, hubo 80 y tantos muertos, 82 muertos, verdad, concretamente. Además, hemos de recordar que muchos de ellos eran muy jóvenes, muchos murieron abrazados y apiñados en las escaleras. El incendio comenzó, fíjense, por un cortocircuito en la parte trasera del escenario, cuando 600 personas llenaban la sala. Era un 17 de septiembre, estamos viendo esas imágenes que recrean la salida de Alcalá 20 al lado del Teatro Alcalá, en la propia calle de Alcalá de Madrid, muy cerca de la Puerta del Sol. Fue una noticia que consternó al país entero. Gabriel Araujo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, María José. ¿Qué más puedes añadir? Bueno, os he querido recuperar esta noticia de hace ya cuatro décadas, 40 años, porque además parece que no hemos aprendido mucho que la administración, que los empresarios, que la sociedad, porque hoy daba la noticia de ese incendio en la discoteca Teatra de Murcia, donde la salida de emergencia tenía una verga y dos candados. En efecto, bueno, esto de Alcalá, evidentemente Alcalá 20 sí que nos marcó muchísimo, fueron 81 las personas fallecidas, fue en diciembre, no en septiembre, fue en diciembre. Sí, sí, he dicho 17 de diciembre de 1983. Exacto, entonces imagínate con la cercanía de las fiestas y todo esto, qué tragedia con esa cercanía, pues todas esas familias, ¿no? Y como tú decías, efectivamente, muchas de esas personas, 36, murieron abrazadas directamente por el fuego, otras tantas también por la inhalación de humo y otras tantas también aplastadas por el pánico de la gente a huir, ¿no? O sea que... El caos se apoderó, ¿no? Exacto. De aquellas personas, porque además había escaleras, había como una especie de trampa, ¿no? Una trampa mortal. Sí, bueno, eso todavía sigue porque a mí me ha tocado hacer un peritaje justamente de la instalación del Sonido y Luce. Ahora esa discoteca se llama Cocó, bueno, es de hace bastantes años. Y bueno, en cuanto entra uno se ve realmente que ha dejado marcado Alcalá 20 porque es todo de acero inoxidable. O sea, allí no hay inflamable nada. O sea, que está como muy de acero, muy eso, queriendo aparentar que ahí no va a volver a pasar una cosa de esas, ¿no? Pero bueno, realmente los recovecos de la discoteca siguen tal cual. Es esa escalera al bajar, las escaleras siguen tal cual. Pero bueno, lógicamente, en el caso de Alcalá 20, lo que pasaba, primero, que había 5 toneladas de decoración de textiles inflamables. Que eso ya, evidentemente, es una barbaridad. Luego, los extintores estaban caducados. Las mangueras no llegaban en la extensión hasta el foco del fuego. Las salidas estaban bloqueadas, las salidas de emergencia. Ahí voy, Gabriel, 40 años después, dos noticias distintas. Una sucede en Murcia en 2023, otra sucede en Madrid en 1983, cuando intentaron escapar por las salidas de emergencia. ¿Estaban cerradas, Gabriel? Es que esto siempre está ocurriendo, María José, con todas las tragedias que estamos viendo en la noche tanto de Madrid. Y recuerdo también la del pub Charada de Victoria, la discoteca Flying de Zaragoza, que también en el año 90 hubo 40 y pico de muertos. O sea, realmente estamos hablando de muchísimas víctimas siempre por la misma casuística, ¿no? Por esta dejadez a la hora de, precisamente, salvaguardar esas salidas, esas salidas de emergencia que para eso están, ¿no? Y normalmente, yo ahora mismo, te digo sinceramente, María José, todavía asisto a esos pubes, a esas discotecas, y estoy encontrando todavía las puertas de emergencia con los casilleros, con las botellas de Coca-Cola o de cerveza. O sea, ¿sabes? Y es una barbaridad. Pero no solamente las discotecas, cuidado, yo me he encontrado, concretamente, en los jugados de Jaén, que yo estoy mucho en los jugados, justamente en la boca de incendio, ahí, pues, todas puestas sillas para acomodar a la gente, tal, y eso, bueno, yo siempre, como estoy con el tema de la seguridad, pues, siempre hago esa observación. Oiga, esto no puede estar obstaculizando aquí el despliegue de la manguera de incendios, porque además eso, por la normativa de seguridad, ¿verdad?, está específicamente establecido que tiene que haber una zona completamente franca ahí, ¿no?, para poder maniobrar con la manguera. Pues esto sigue ocurriendo, María José, lamentablemente. Y claro, y se intoxicaron, estaba, claro, intentando valorar esa barbaridad, has dicho, media tonelada de objetos decorativos, claro, la combustión a esos grados tan brutales, claro, lo que hicieron es que ese humo espeso intoxicara a las víctimas, que además intentaban huir en la dirección contraria, ¿no? Claro, y acuérdate que también este restaurante italiano, si te acuerdas, en la calle Alcalá, que me he pasado en Madrid, que también por la decoración, por el tema del flambeo y esto, ¿no?, que se hace, que se quema, todo eso, pues, es realmente muy, muy, muy peligroso el tema, los elementos decorativos que no sean ignífugos, es realmente muy, 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 muy peligroso, ¿no? Y tremendo que un policía que ha relatado, ¿no?, que es lo que había vivido aquella noche, hablaba que había visto a muchas personas en las escaleras abrazadas. Claro, eran 36 en concreto, sí, 36 personas abrazadas directamente por el fuego. Y luego, ese es el otro vector que tenemos, ¿no?, el tema del humo, que es peligrosísimo. Esto siempre hay que recordar que hay que echarse al suelo inmediatamente, intentar reptar, no entrar en pánico, porque también 20 y pico de personas murieron atropelladas, ¿no?, por el resto de la gente, como ha ocurrido también en el Arena, ¿no? ¿Te acuerdas también? Sí, claro, no olvidable. Esa fiesta de Halloween, igual, que fueron 65, la avalancha. Fíjense, el suceso se saldó, como nos decía Gabriel Araujo, con 82 fallecidos. Yo le voy a añadir otro dato. Entre 16 y 31 años de edad, como les decía al inicio, en los años 80, esta era una discoteca que frecuentaban, pues, gente muy joven de 16 años, incluso, ¿no?, eran tiempos de mayor libertad, donde la gente, aunque fuera para mayores de 18, la gente, aunque no tuviera esa edad, iba. 31 de estas personas murieron abrasadas, 13 lo hicieron por inhalación de humo, y 36, como decía Gabriel, aplastadas o asfixiadas al tratar de huir. ¡Qué terrible! Terrible. Bueno, estas familias fueron compensadas económicamente. Ya a los 11 años, creo que fue que se dictó la sentencia, que, por otra parte, también los procesos judiciales son extremadamente largos en este tema. Están continuamente las familias reviviendo, pues, esos momentos de dolor. Y en el caso de Alcalá 20, por lo menos, pudieron, eso, ser compensadas económicamente. En el caso de la discoteca Fly en esta de Zaragoza, a pesar de haber declarado responsables a los hosteleros, pues, la familia, estamos hablando de 41 víctimas en Zaragoza, nunca jamás pudieron cobrar ninguna compensación los familiares. Así que, realmente... ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Muchísimas gracias, Gabriel Araujo. Hemos querido, en la huella del crimen, hacernos eco de un suceso que convulsionó hace 40 años a la sociedad madrileña y, desde luego, a España entera. Era un 17 de septiembre... Diciembre, diciembre. Diciembre, otra vez, pues, si tienes razón, te discutía que había dicho yo... No, no, y estoy... Vamos, sé perfectamente que es diciembre, porque, además, se da una circunstancia, sirva como homenaje, una de esas personas, más jovencita, un adolescente, que también murió, murió por... No estaba en la discoteca, saltó de la vivienda en la que vivía y se llamaba María José y era compañera de mi colegio. Vaya, por favor. Sí, sí, así que fíjate si recuerdo que era diciembre. Además, habíamos estado ensayando una obra de teatro, que es El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, porque íbamos a representarla, pues, para sacar dinero, para hacer el viaje de fin de curso, cuando termináramos... Y, bueno, éramos ahí más... No estábamos en la discoteca, desde luego, y era mi compañera de cole. Tremendo, sirva de homenaje, mira, nunca hubiera imaginado que 40 años después... Gabriel, un abrazo enorme. Gracias, enorme, un fuerte abrazo para todos. Gracias, ¿cómo recordáis vosotros aquel suceso? Bueno, yo estuve allí, yo estuve allí, sí, yo no estaba adentro, evidentemente, pero estuve allí. Yo era más del Rocola, que de Alcalá 20, pero conocía perfectamente la discoteca y ya trabajaba en medios de comunicación en aquella época y nos, bueno, desafortunadamente corrió la noticia. No había redes sociales como ahora, que hubieran sido mucho más inmediato, pero corrió inmediatamente la noticia, como Polo ahora nunca mejor dicho, y nos acercamos allí y yo tengo imágenes de cómo sacaban los cuerpos y el impacto que suponía. Es verdad lo que tú has dicho, que en aquella época con 16 años podías entrar, no te pedían el camino ni nada. Madrid era, se estaban recuperando las libertades, era del año 83, si no me equivoco. 83. 83, se estaban recuperando las libertades y era una fiesta permanente, era una auténtica fiesta. París era una fiesta. Madrid era una fiesta, en aquella época Madrid era mucho más fiesta todavía, desafortunadamente fue una tragedia tremenda, fue muy impactante, todos teníamos algún conocido, todos teníamos algún amigo, algún primo, algún sobrino, algún directo que había estado o que desafortunadamente estuvo entre las víctimas. Fue muy importante, estaba, si no me equivoco, de alcalde Tierno Galván, el profesor. No, no, hemos visto en unas imágenes al viejo profesor, a Tierno Galván, en esas imágenes que nos ha ofrecido el equipo, efectivamente, dando unas declaraciones, creo que en la puerta de la provincia discoteca. Sí, en aquella época los medios de comunicación podían casi entrar, es decir, si nos llegamos a descuidar, entramos a la sala, bueno, hay imágenes, claro. No, no, los medios entraron, había agencias que entraron. Eso ahora es absolutamente impensable de respetar a los fallecidos, de respetar a las víctimas, de respetar a las víctimas. Fueron unas navidades muy tristes, la verdad es que fueron unas navidades muy tristes porque teníamos la noche buena y la navidad a menos de una semana vista y fue un tremendo impacto para todos los madrileños. A mí me gustaría comentar, bueno, yo era de los de, en aquella época, de los de los 16 años, y sí que tuve amigos que no les pasó nada. Esa noche ahí fue un siniestro impresionante. Sí quería comentar un poco a nivel judicial, un poco la sentencia. A los dueños les impusieron dos años de cárcel. Ahora vamos a analizarlo. Al señor electricista, al jefe de electricidad. Porque fue un cortocircuito, recordamos. Sí, lo mismo. Y al inspector, que esto es lo más sangrante, del Ministerio de Industria, entonces le pusieron también la misma pena que luego se la rebajaron. ¿Esas penas en aquella época se cumplían o no? Ahí voy, ahí voy. Ahora, con dos años, si no tienes antecedentes, te suspenden, es lo que se llama suspender la pena. Suspender la pena significa que tú tienes la pena de prisión, no entras en prisión, si haces otro delito, si entras. ¿Cumpres eso y el otro delito? ¿Cumpres esos dos años? Claro, claro. No, no, es que tú con la suspensión estás haciendo ese año de cárcel, va que está fuera. Pero es como si tú lo estuvieras cumpliendo, ¿vale? Más dos o tres más, depende de la pena. En aquellos momentos, yo no lo sé, pero yo no creo que cumplieran los dos años de cárcel, ¿vale? Y dos mil millones de pesetas que pagó el Estado. ¿A las víctimas? ¿A cada una de las víctimas? No, hombre, me imagino que sería en total. ¿En total a las 81? ¿Dos millones de pesetas? Dos mil. Ah, dos mil millones. Ah, te había entendido dos. Dos mil. Ah, dos mil, hombre, dos mil. Entonces sí, para repartir, sí, sí. Qué pena, qué pena de joven, es verdad. Entre 16 y 31 años. 17 de diciembre de 1983. El siniestro terrible de Alcalá 20. Con él nos vamos a despedir. Luis Magán, muchísimas gracias. A ti, María José, por invitarme. Como siempre, es un gustado encontrarme contigo, querido mío. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Magníficas aportaciones. Y Feliz Navidad. Y Feliz Navidad, es verdad. Que ya no soy, que todo el mundo dice Felices Fiestas. Feliz Navidad. Feliz Navidad, que es muchísimo más bonito. Fiesta es la fiesta de graduación, la fiesta de la primavera, la fiesta del verano. Pero la Navidad es Feliz Navidad. Y antes de marcharnos, permítanme que les haga soñar que llegan días tan bien festivos y a lo mejor quieren hacer un viaje. Yo les voy a llevar a un lugar maravilloso, al corazón de la Costa del Sol. Les llevo al Hotel Las Dunas. Es un lugar mágico. En primera línea de mar, situado en un verdadero oasis de armonía y tranquilidad. Enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día. Y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud. Rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar. Sin renunciar, eso sí, a la actividad y a la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas. Geltan de Spa. El más exclusivo de toda la Costa del Sol. Buenas noches a todos. Mañana aquí. Que sean felices. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.